El ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, ha declarado que en su época como profesional se dio el lujo de rechazar a importantes marcas como Nike y Adidas, siendo de los pocos futbolistas que no han optado por alguna de las dos marcas para llevar en sus botines a pesar que logró tener la fama dentro del fútbol mexicano para pensar en tomar las ofertas realizadas por ambas marcas. ¿Qué es Blanco? Las perspectivas más importantes del mundo.2 Argentinos se suman a opciones como de Té del Trinike y Adidas me buscaron por más de 10 años. Siempre dije no. Me prometían comerciales con Ronaldinho y los mejores, pero Concord me patrocinó cuando nadie creía en mí. Nunca olvido de dónde vengo y quién me ayudó para llegar a lo más alto, así lo declaró el ex jugador, quien con esto dejó en claro que la marca a la que eligió primero es la que se quedó con él durante toda su carrera gracias al voto de confianza que tuvo con él. De acuerdo al economista, el dinero que ganó en su carrera fue alrededor de 14 millones de dólares y sin duda alguna pudo engrosar esta cifra de haber aceptado el patrocinio de cualquiera de las dos marcas, pero Cuauhtémoc decidió no dar la importancia a explotar su imagen al 100% en cuestiones de marketing. Cuauhtémoc blanco con sus botines Concord durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 conoce a Joao J, el sucesor de Cristiano Ronaldo.